Buenas tardes amigos y amigas suscriptores, miren que bonito está esto, le voy a realzar esta raíz para que quede hermoso, le voy a quitar todas las raíces pequeñas para que quede como un bonsai y después lo voy a podar, para que crezca su pancita pues aquí empezando a cortar las raícitas Música con cuidado para que no la vayan a lastimar después se le va a untar lo que es este canela molida para cicatrizar la tuve remojada en agua para poder limpiarla y quitarle las raíces es para que se aprecie bien y se vea estéticamente bonita voy alzando las raíces para que quede bonita las raíces para que se aprecie bien y se vea estéticamente bonita vieron que fácil y sencillo sin miedo se hacen las cosas pues así nos quedó amigos miren que bello nos quedó se limpió todo y así nos quedó esperar unos días para trasplantarla y como ven amigos aquí la tengo reposando ya este en un ratito la voy a sembrar y le voy a cortar los dos gajos para que yo la haga la poda y quede bonita pues como ven amigos así nos quedó ya lista ya está sembrada ya este vean la raíz alzada miren que bonito nos va quedando así nos vino quedando ya va teniendo su cuerpo como ven como ven como ven como ven Buenas tardes, miren qué bonito está el tono de esta morada que me brotó, no fue como la otra que me brotó, esta es diferente, es una morada bien preciosa. Tiene el centro blanco, qué hermosa está. Y esta otra vez ya volvió a florear, no deja de dar flores de estrella, está bien divina. Y esta está abriendo, todavía no ha terminado de brotar. Bonita flor. Y este es el injerto que hice, miren qué bonito, con todo y flor vino. Ahí está, para que vean. Todavía apenas está abriendo, no ha terminado de abrir y está bien grande la flor. Esta es la maceta cuando podas y quedan bien hermosas. Es una linda flor morada, bien preciosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Linda mis flores. Pues aquí está el ramo de novia. Está precioso. Está divino. Y aquí dejamos este video y que lo compartan con sus amigos. Y suscríbanse en el canal de Doris y Jorge Vlogs. ¡Chau! ¡Chau!